...aquí y pronunciar unas palabras a una persona que es un actor. Sí, sí, era vos. ¿Quién será para vos? Y un trabajador incansable del área de la cultura. Estamos hablando del candidato Mauro Spadari. Lo recibimos de la palabra. Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. La verdad es que me sumo a los agradecimientos. Un placer compartir con ustedes el espacio a cada referente, a cada militante, de todos los sectores que conforman juntos. Y un agradecimiento especial al sector y al espacio que me da esta gran oportunidad a la Unión Cívica Radical que me permite hoy estar aquí entre ustedes y afrontar un nuevo compromiso. A lo largo de estos cuatro meses y pico, gente muy cercana me preguntaba por qué me volví a involucrar en la política. Y yo le respondí y mantengo la respuesta con una pregunta. ¿Por qué no? ¿Por qué no involucrarme cuando veo que nos están atropellando sin hacerse cargo de culpa alguna? Ahora, ¿por qué no? Si veo que nos están sobrepasando con decisiones inadecuadas, que no son consultadas, que nos ocultan la información, que no vemos transparencia, que es lo que pedimos a cada día y a cada momento en el Consejo Deliberante. ¿Por qué vamos a seguir que nos sigan desoyendo a cada vecino del distrito? Porque vamos a federalizar el Consejo Deliberante. Vamos a terminar con los discursos que estamos viendo la vara, a ver qué cantidad de habitantes tiene la localidad, para saber si tiene prioridades o no. Por eso decidí sumarme, pero no solamente a la crítica, sino también a la construcción. Porque venimos a proponer ideas, porque vamos a hacerles ver que la oposición no es, como dicen ellos, ya un discurso reiterado continuamente, que somos obstáculos, que no queremos construir, que no queremos avanzar. Les vamos a desempolvar los ciento y pico de proyectos que presentaron nuestros consultores actuales. Una vez que se ha aprobado, y todos los que se han aprobado. Les vamos a venir a decir que construimos, y acá está este servidor, que antes de las PASO se presentó en la Oficina de Empleo, para mantener una conversación interiorizada, sobre los programas que bajaron de la Nación, de la provincia y del municipio, para informarle a nuestros vecinos, porque no les llega toda la información. Y no me atendieron. Y tomaron mi número telefónico, y me dijeron, se van a comunicar con vos. Todavía los estoy esperando. Y una de ellas es candidata a aconsejar por el frente de todos. Nosotros queremos construir. Y este ciudadano estuvo 19 mañanas, sentado en el Teatro Municipal Abel Santa Cruz, visibilizando la ausencia, la desidia, el abandono, sobre nuestro patrimonio municipal, cultural. Entonces, ¿quién me habla de que no venimos a construir? Y lo vamos a seguir haciendo. Porque no solo, no vamos a venir a escuchar, sino que vamos a pensar, a proyectar y accionar. Pero que no le quepa la menor duda que vamos a estar en la calle con el vecino cuando la situación lo requiera. Es momento de levantar las voces. No me tembló el pulso, ni lo hará, cuando me siga manifestando libremente, como lo vengo haciendo. Porque también hay que terminar, porque también hay que decirles basta al miedo reinante que hay en este distrito. ¡Basta! Por eso me sumo. Para decirles basta, como se les dijo el 12 de septiembre en las urnas. Porque ya no alcanza, ni les va a alcanzar, esta arte de magia, que por este momento, por estas horas, al parecer, la tan conocida burocracia estatal, está deliberada. Han bajado fondos, están realizando un despliegue enorme. Pero ya la gente sabe, vecino, es una cuestión oportunista, electoralista, porque se quedó durante un año y medio pidiendo respuesta. Porque en este siglo XXI no podemos permitir que un vecino esté un año y medio pidiendo que le cambien una lámpara en un barrio. Hay que levantarse. Hay que ir a transmitirle a los amigos, a los vecinos, que este 14 de noviembre tenemos que sostener el voto del 12 y que tenemos que aumentarlo aún más y seguir esa diferencia. Y van a ver cómo se ponen a trabajar. ¿Por qué? Porque están al límite de perder la continuidad. ¿Por qué? Porque ya ven que se le está terminando el camino hacia el 2023. Y ahí vamos a estar nosotros para seguir trabajando con el vecino, para que el vecino recobre la esperanza de que el cambio es posible. Y juntos el 14 de noviembre lo vamos a hacer. Buen estando. Gracias. ¡Gracias!